Muchachos, ya llegó el tercer participante de lo que vendría siendo las votaciones de Minecraft Live Y en este caso, muchachos, tenemos a un mob bastante interesante, ¿está bien? Este mob se llama... ¿Cómo se llamaba? Copper Golem, ahí está El Copper Golem, muchachos, se me acaba de olvidar hace un segundo antes Pero bueno, este mob, muchachos, de momento no he visto qué es lo que hace No he visto ni el video ni nada, ¿está bien? Lo vamos a ver con ustedes Así que, muchachos, si quieren saber qué más añade o qué más va a traer este mob Pues quédense en el video, ¿está bien? Quizá descubramos un poquito más Como estaba mencionando, muchachos, si es que ven algo en el video Que vamos a ver a continuación, no significa que vaya a aparecer Minecraft Solamente el Copper, ¿está bien? El Copper Golem Pero bueno, vamos a verlo entonces súper rápido Y para ello vamos a ir a pantalla, no a pausa XD Y vamos a leer lo que dice Minecraft en su tweet Dice, ¿siempre estás presionando botones? No, 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 o sea, por ahí parte algo raro, ¿sabes? ¿Quieres crear un huevo, amigo? ¿Se salvan realmente Tiny Agnes y Tiny Jens? ¿Se perdieron alguna vez? El Golem de Cobre obtendrá su voto en Minecraft Live el 16 de Octubre Que por cierto, quedan 3 días, ¿ah? 3 días, somos 13, 3 días para que sea el Minecraft Live Pero bueno, obtenga más información sobre la mafia de algunos ensamblajes requeridos Vamos a ver entonces rápidamente qué es lo que hace este mob, ¿está bien? Y como yo soy una persona que no sabe mucho inglés Acá tengo el traductor ya hecho, ¿está bien? Que no he leído nada, ¿está bien? No he leído nada, absolutamente nada Así que dice así El Golem de Cobre es el proyecto de bricolaje de tus sueños No solo puedes construir un nuevo amigo Sino que esta pequeña criatura está hecha 100% de cobre Eso significa que, al igual que cualquier estructura de cobre Se oxidará con el tiempo Es más que una cara bonita El Golem de Cobre también es muy impredecible Manténgase al tanto Atento, perdón, al tanto Especialmente si tienes botones de cobre por ahí Oh, ¿todavía no tienes ninguno? Bueno Es porque también se agregarán a Minecraft si botas por el Golem de Cobre Ojo A ver, que si es que es una parte de Minecraft decir ¿Quieres botones de cobre? Pues vota por el Golem de Cobre No importa si es que hay un botón de cobre, ¿sabes? O sea, viene obviamente junto con el Golem Pero es como que Te están diciendo ¿Todavía no tienes ninguno? Bueno Es porque también se agregará a Minecraft si botas por el Golem de Cobre Es como que te están diciendo Si botas por el Golem de Cobre Podrás tener este botón Y es como que Bro, no me importa si tengo ese botón o no Pero bueno Eso por una parte ¿Está bien? Vamos a ver el video súper rápido Oye, que estamos por aquí Tiny Yems, estoy aquí ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es que es un botón de cobre Es que es un botón de cobre Es que es un botón de cobre O sea, es un botón de cobre Entonces, ellos también serían adecuados al juego Muchachos, creo que mi botón está claro Pero en este caso Quiero hablar un poquito más del Golem este Un poquito solamente No sé O sea, ustedes pueden poner en los comentarios Qué les parece No digan por quién van a matar Sino digan qué les parece ¿No? Yo sinceramente Está bastante bien Es como que más técnico Y claro Yo soy una persona que no soy técnico en Minecraft Me refiero a que no soy una persona Que le gusta hacer granjas de mobs Granjas de no sé qué Granjas hasta de algas Creo que es una locura Lo que hay Pues por parte de la comunidad de Minecraft ¿No? Pues yo siento de que Este mob no es para mí Solamente por eso ¿Está bien? Si es que ustedes saben Qué más O cómo más O qué más podrían hacer Con este mob Aparte de obviamente Granjas y eso Pues ahí está ¿No? ¿Por qué? Porque suele No sé Siento de que es como que Un Alfred ¿No? Un Alfred para que te abra la puerta O qué sé yo Porque si pones un botón de hierro Y la puerta es de hierro Bueno un botón en este caso de cobre Y la puerta de hierro Es como que te puede abrir la puerta Pero ¿Cómo funcionará? Ese es el motivo Que quiero saber Igualmente muchachos Estoy pensando Estoy afuera Afuera del mob ¿Está bien? Pero tiene que ver algo con esto Estoy pensando en hacer Para la última versión de Minecraft Una Un mod Yo no he hecho ningún mod De momento Y como soy el chico mod ¿Está bien? Pues hacer un mod De estos personajes Pero de skins En plan Armaduras De los tres mobs ¿Está bien? Que hemos visto actualmente Para poder Tener lo que vendría siendo Pues No sé Uno que te dé Por ejemplo Que te dé levitación Que te dé saldo Que sé yo Otro que te dé rapidez ¿No? Que en las cuevas Cuando esté oscuro Que te dé rapidez Otro pues Que directamente No sé Hagas electricidad No sé Cosas así ¿No? Puede ser interesante Que pueda añadir Pero bueno Esto de momento Por una parte ¿No? De otro momento Tenemos este personaje Que de momento No me ha convencido Del todo ¿Está bien? Como digo Es más técnico Que yo no soy Una persona técnica En Minecraft No me gusta La verdad Pero bueno Se los dejo ya a ustedes ¿Está bien? Hemos visto ya Un poquito ¿Había visto un tweet? Ok Mira Hay algunos tweets Aquí De gente ¿No? Alley Supremacy Tenemos a Glare Supremacy Copper Golem Supremacy Mop Mop Bloom Supremacy Tenemos a Light Bueno Tenemos estos de acá Que en Pokémon Sería así ¿No? Glare Alley Y Copper Pero bueno Pero bueno Ya mi voto está claro No lo voy a decir Porque Lo voy a decir Después de la votación Quizá haga un directo De Minecraft ¿Está bien? Quizá No estoy seguro Porque ese día Creo que va a estar Un poco ocupadillo Pero bueno Está bastante bien muchachos Espero que les guste un montón Ya saben Votar Muy Muy bien En este 16 de De octubre ¿Está bien? Y mencionar De que me pueden seguir En Twitter Como SmanderYouTube ¿Está bien? Dicho eso muchachos Déjenle un pequeño like Al video Para apoyar Y nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye